Saludos mi gente aquí de Wally Viajes, estamos en una cabaña espectacular en Eco Río que está en San Rafael, Colombia, sí en San Rafael algo muy especial y muy lindo que puedes hacer con tu pareja o puedes venir con tu familia porque esa cabaña que yo tengo es familiar me dio la lección de cogerla así o de otro modo pero esta cabaña caben hasta 6 o 8 personas pueden venir aquí y le voy a dar el pequeño tool de esta cabaña y luego les voy a enseñar mi cena, qué va a pasar luego si me voy a meter en el jacuzzi, qué es lo que va a pasar así que les voy a mostrar mi cabaña esto es un tour de la cabaña espectacular miren qué bella se ve por fuera Argo Uni miren, miren celebrando nuestro aniversario o si quieres proponer matrimonio también se puede hacer pero esto es un coso adicional aquí vamos pasando y esta es una cocina puedes traer tus cosas para comer tienen todo lo de elemento para cocinar todo, todo, tienen copas, todo recuerden que esto tiene un coso extra pero puedes traer tus cosas o puedes consumirla y a lo último lo vas y aquí les vamos a mostrar el baño miren qué lindo espectacular, huele riquísimo y ahora vamos a pasar por aquí ahora enseñarle la otra recámara esta es otra recámara ves, cosa que cabe más gente aquí ay, se me olvidó decirles que ahí arriba en el techo, arriba también cabe gente ok miren qué espectáculo miren qué maravilla ese ruido esa aventura miren qué preciosura preciosura, preciosura un jacuzzi que cabe en hasta seis o un poco más para cocinar para sentarse a comer para conversar y para vivir en esta hermosa naturaleza y recuerden estamos en el Corrigo de Oro dos horas de Medellín, Colombia así que si quieres un lugar así espectacular no te olvides llamarme pero te voy a seguir mostrando cosas que están pasando aquí así que chaito chau 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 en el discurso del recorrido vamos a tener 3 Están trabajando. Gracias por ver el video que la gente ha estado oyendo. Ah, bueno, sí. No, 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 no las llaves muchachos, si se atascan se relajan un momentico yo voy y los desatacos y hermano listo? listo vamos a ver la llave de cuarto la llave de cuarto la pusimos ahí ahi esta bien? venga puse primero para que si vieron como ellos se montaron bueno mira esa es la posición yo normalmente y te dejas caer igualmente yo los desatacos venga puse es la misma? porque? este es tu primero yo primero? si claro, igualmente yo no te voy a dejar ir todavía porque si yo estoy detrás de ti algo te pasa? yo puedo llegar donde te? casi, verdad? no, pero trate como de meter las maestras de acá como si te vas a sentar como si te vas a sentar ahi esta la viste? la otra esta frio esta frio esta frio y se fue esta frio esta frio ya prendí la cámara? si, ya está prendida si, ya está prendida nooo no 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 ahí está se cayó aquí se me quedes acá ahí me quedes acá aquí se me queda mucho ok ok bueno suelta la que ya no se va ahí se fue aquí lo voy a dejar ok ahí me voy me voy me voy tranquilo ahí está ahora bueno a la vacina Levanta los pies, voy a levantar. ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú estás muñeca? ¡Ah! ¡Está buena! ¡No la vente! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¿Aquí siempre la temperatura que ha sido fría? ¿Cómo? ¿La temperatura siempre está así es fría del agua siempre? Sí. Así, así. Y entre más ola haya, lo mínimo. Tú hacia la piedrita, sin soltarla. ¡Ale! Yo le tengo el normal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!